Vamos a ver lo que es la pendiente de la recta. La pendiente de la recta, que se denota por M, es igual a la variación del eje Y sobre la variación del eje X. Entonces la variación de Y es Y2-Y1 sobre X2-X1. Entonces, si me dicen, encuentre la pendiente de la recta que pasa por los puntos, 2,4 y 3,-2. Encuentre la pendiente. Simplemente sustituye en esta ecuación y encuentre la pendiente. M va a ser igual. Démosle valores. Démosle X1-Y1-X2-Y2. Ahora, donde está Y2 es menos 2, menos Y1, que es 4, sobre X2 es 3, menos X1-Y2. Y la respuesta es menos 2, menos 4 es menos 6. 3 menos 2 es 1. Esto es igual a menos 1.